Hola gente, Pierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy estamos aquí en el Car Fast Track, señores, un evento organizado por los muchachos de Fierros Colombia. Vamos a hacer un óvalo, ya les explico más o menos cómo es la dinámica, pero bueno, nos vamos a enfrentar. En mi categoría son 27 carros, señores. Y obviamente le dan premio a los tres primeros, vamos a ver de cuánto llegamos. Yo me conformo con llegar en un Top 10, la verdad, o sea, me daría por muy bien servido, saldría feliz. Allá está la categoría de más de 1.800 centímetros cúbicos y allá los turbos. Pero bueno, nuestra categoría es esta, ya les muestro los carros. Pero antes que nada, antes que llueva, les quería sugerir que suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre este Nissan Sentra V13. Y señores, los acabamos de hacer un carro de enseñanza a hacer el consentido que soy. Entonces ustedes lo miran y si les gusta, suscríbanse sin ningún compromiso. Recordemos que este evento no es solamente el óvalo de competencia, también hubo un cuarto de milla. Pues dependiendo de lo que ustedes se quisieran inscribir, había cuarto de milla, había show de drift. También puedan ir los espectadores a mirar muchos carros de exposición que fueron, carros que generalmente no se ven en la calle. Pero pues obviamente para los gustos, los colores, había para toda clase de gente amante de los carros. Dependiendo si les gusta mirar carros muy lindos, si les gustaba ver show, si les gustaba cuarto de milla. O a los que ya nos gustaba como tal la competencia que era como la más peligrosa, la que involucraba a todo. Pues que era el óvalo, que era como la competencia más extrema que había. Pues bueno, ese fue en lo que yo me voy a enfocar. Otros youtubers de carros seguramente enfocarán su video en otro tipo de cosas. Lo que fue exhibición, lo que fue cuarto de milla o mostrar de todo un poco. Yo me enfoqué en el óvalo en la categoría de 1300 centímetros cúbicos a 1800. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, es un óvalo, sí señores, dos rectas, dos curvas. Un óvalo que más o menos oscila a velocidades entre los 80 a los 140 kilómetros por hora. Por lo menos en la categoría en la que estamos. En los turbos oscilará entre los 80 y los 180 kilómetros por hora. En los turbos más poderosos. Y bueno, la idea es que salgamos lado a lado de dos en dos. No importa cuál gane el enfrentamiento de los dos. Es por orgullo realmente el que gane entre los dos el enfrentamiento. Porque realmente aquí lo que estamos es haciendo un promedio de tiempo. Y señores, nos van a promediar los tiempos que hagamos girando en el óvalo. Y así sacan los primeros tres. Bueno, así nos clasificamos entre los 27. Sin embargo, obviamente es genial ganarle a tu oponente. Y bueno, ahí ya estamos haciendo fila para el primer enfrentamiento. Y señores, contra un Citroën Saxo. Dándonos cuenta en ese momento que pues en potencia el carrito estaba como de media tabla más o menos. En ese momento pues solamente a puro ojo, sin probar todavía los carros. Y también nos dimos cuenta de algo más grave. Que era que en tanto de llantas. Teníamos llantas muy delgadas. De las más delgadas de la categoría teníamos. 185 creo que no era suficiente. Y una altura, una altura media del carro, un poco alta, más alta que los demás carros del promedio. Una altura pues el centro de gravedad del carro estaba un poco más alto que la mayoría de carros. Por ende, teníamos una suspensión un poquito más blandita que los demás carros. Unas llantas mucho más delgadas. Y una potencia promedio contra los demás carros de la categoría. Ahora sí viene el otro fío. Unas llantas mucho más delgadas. Unas llantas mucho más delgadas. Unas llantas mucho más delgadas. Unas llantas mucho menos de las carros. ¡Gracias! 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 Bueno, estos son los 27 carros que hay aquí. En este momento estamos ocupando, después de dar dos giros a la pista, o sea, dar dos oportunidades, la clasificación, estamos en el quinto lugar en este momento. ¿Quiénes me están ganando? Bueno, a ese Clio le estamos ganando por poquito. No, de aquí, de los de allá, hacia allá nadie me está ganando por ahora. A estos todos le estamos ganando buenos carros, todos esos unos fierrazos. ¡Qué chimba que todos vengamos aquí a divertirnos con nuestros carros! Eso sí, miren, ahí hay uno de los que me está ganando. Este man creo que va de tercero en este momento. Ese Clio está re, re, re tuneado. Estos coros están tuneados, pero no, no están, están detrás mío, están como en el octavo, séptimo, octavo lugar, están en este momento. Ese Cobalt me está ganando. Bueno, el piloto de este carro es un maestro, porque imagínense uno con un Cobalt ir de segundo para que vean la habilidad de los pilotos. Bueno, este está detrás, este está detrás de nosotros, tan tan tan. Bueno, otra cosa. Este, este está muy cerca de nosotros en este momento, está en el sexto lugar este man. Y, bueno, los que nos están ganando este y ese de allá. Estos dos carros, ese Saxo está re, muy bueno, muy bueno de Saxo. Muy engallado, muy buen piloto y este carro también, este Marche. Estos dos carros. ¡Gracias! 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 Bueno, finalmente, después de las cuatro rondas que nos tocaron de competición, esta vez no era eliminación directa, sino todos teníamos derecho a competir todas las veces, y al final nos promediaban los tiempos que hacíamos obviamente, pues en la primera pasada teníamos todos una posición, en la segunda teníamos otra posición en la tercera y así sucesivamente, hasta que nos promediaban las cuatro pasadas y después de las cuatro pasadas, bueno, terminamos en séptimo lugar, sí señores, cuando les escribí que íbamos a estar en la segunda pasada íbamos en el quinto lugar de hecho, alcanzamos a estar de segundos, resulta que en la primera vuelta, en la primera ronda, en la primera tanda, estaba lloviendo muy duro como en este momento otra vez de empezar a llover estaba lloviendo muy duro y pues los pilotos les dio un poquito de miedo, yo sí dije, jugué madre voy a llegar en la mejor posición posible no me dio tanto miedo la lluvia y alcanzar de segundo en algún momento al principio cuando estaba lloviendo muy duro ya después dejó de llover, la pista estaba un poquito húmeda, pero pues se secó demasiado en comparación al principio y los pilotos que tenían los mejores carros con las mejores suspensiones para curviar pues obviamente empezaron a sobrepasarme en los tiempos y pues finalmente quedamos de séptimos entre 27 carros lo cual, bueno, obviamente después de haber ido de segundo me hice como, oh perdí posiciones pero séptimo entre 27 y es que el nivel estaba alto señores o sea, realmente el evento que organizó Fierros Colombia estuvo muy bien tuvo muy buenos participantes porque en anteriores entregas del Car Fast Track han habido pues participantes con carros muy stock si, de hecho este carro una vez yo lo mandé muy stock y llegamos de 13 y esa vez estrenaban como unos 22, 24 competidores y llegamos de 13 con este carro que estaba totalmente stock las suspensiones stock, las ruedas delgaditas todo eso, 175 pues porque aún las tiene delgadas, es una de las conclusiones pero, de todas maneras llegamos de 13 esa vez si, el nivel esa vez fue más bajito que este, esta entrega del Car Fast Track fue uno de los niveles más altos en competencia en carros que hubo, también debo decir que quedé muy contento, al principio cuando yo vi esa competencia, yo dije, los carros están muy arreglados, llegaron 3 kilos en un momento con mucha presencia dando mucha presencia nadie realmente al principio cuando llegaron ellos, dijeron, uy ojalá que esos tengan swap y se hayan ido a la categoría de más de 1800 centímetros cúbicos, recordemos que mi categoría era de 1400 a 1800 centímetros cúbicos cuando llegaron ellos, dijeron, uy esos carros ahora tengan swap y no nos toquen nuestra categoría, finalmente nos tocaran en nuestra categoría, pero uno de esos Clio, llegó en el quinto o sexto lugar, creo el quinto lugar, llegó en el quinto lugar, al otro dos Clio le ganamos con este carro pero no pensé, al principio yo dije somos 27, este carro está para llegar de media tabla, por ahí 15, 16 y 17, yo le dije a mi novia, a mis amigos con los que estamos parchando, ahí les dije baila, llegamos mal porque el nivel estaba muy alto, habían carros inclusive que participaban en divisiones de automovilismo del autódromo o sea, dejaron participar a carros que van a clase C y clase B en el autódromo en ese evento, entonces la competencia estaba realmente alta, y de todas maneras pues llegamos en un séptimo lugar y hay cositas que corregir en este proyecto ya les digo, bueno, conclusiones finales aquí les voy a dejar el top 5 de los carros que quedaron ganando la competencia, bueno, podio cuarto y quinto, el sexto quedamos detrás de un Honda Civic de un Honda Civic muy bonito color azul, EG, un Honda Civic EG color azul, quedamos detrás de él, ese carro se veía muy enfierrado el man quedó de sexto porque en la primera pasada como que se asustó mucho con la lluvia y quedó media tabla después de eso ya empezó a hacerse tiempos de primeros lugares, y con eso remonto y quedó sexto finalmente detrás del Clio, adelante mío y nosotros quedamos adelante de un Corsa sin bombillo, un Corsa muy arreglado creo que yo le hice una toma y detrás del Corsa quedó un Ford Fiesta que esos carros en suspensión son excelentes los Ford Fiesta entonces, pues realmente nos fue bien, como les dije bueno, cositas que mejorar en este proyecto bueno, yo les había dicho este proyecto ya pues prácticamente finalizó hasta acá pues la primera digamos la primera temporada del Tigre finalizó acá yo quería un carro de calle con una pinta muy linda quería un carro que tuviera una potencia buena la logramos pero que fuera a la vez de calle y que tuviera una pinta muy bonita que se destacara por encima de otros Nissan Sentra lo cual también lo logramos hay unos a los que les guste el estilo JDM igual es la inmensa minoría por ahí un 10% que les guste el estilo JDM y a este carro no se le dio un estilo JDM se le dio un estilo lindo, comercial que al 90, 85 90% de los problemas decía oiga que Nissan Sentra tan lindo tan bien conservado lo logramos y a mí que era yo soy el dueño del carro me gustó bastante junto con el otro 85% o sea yo es un 10% que me dijo como ese no es el estilo JDM no me gusta me gusta más el estilo noventero JDM bueno listo ya es mucha afición que les gustan los Nissan noventeros todo eso listo eso ya es otro tipo de afición pero a la gran masa de gente le gustó lo que se hizo en pinta en presencia con este carro después de este evento de haberme ganado el tracklist del ingeniero llegamos campeones esa vez en este llegamos de séptimo porque el nivel estaba muy alto quedan varias cosas sobre todo al nivel suspensión en este carro se cometieron algunos errores al armarlo o no al armarlo no a la idea la idea pues de hacer el carro cometimos unos errores ya tiene algunos avances el carro muy buenos pero faltan cositas que digamos para alguien que conozca mucho de carros este fue el primer carro que yo armé a punta de ideas a punta de investigar hay que mejorarlo vamos dentro de muy poco iniciar la segunda temporada con el Tigre una temporada donde ya con más conocimiento después de haber armado ya varios carros de haber hecho varios proyectos vamos a armar mejor este carro listo nos vemos en un próximo video chao no 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 Gracias por ver el video.